Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos, vais a escucharme flojo, ahora, bienvenidos en este caso a un nuevo video guía, como no se como llamar realmente a este video, no voy a mentir Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos en este caso a un nuevo video guía, aunque realmente no va a ser un video guía como tal para este evento, sino que vamos a hacer el first time del demonio Purimpo Narices, se puede tomar en serio a un demonio si se llama Purimpo, pero bueno gente, tenemos un nuevo demonio que es exactamente igual al funcionamiento del boss colosal, del titán colosal que tuvimos en la collab de Shingeki no Kyojin Que este evento creo que entiendo y habrá aparecido en su momento en la versión JP y que para enfrentarnos a él vamos a utilizar este equipito de aquí, muy posiblemente os traiga un par de videos al respecto de este señor demonio Y os lo explico porque, y es que básicamente, primero esto, básicamente hay que tener en cuenta que contra este demonio pues es la primera vez que me enfrento Y no se si esto será lo mejor que podemos sacar o lo mejor que podemos utilizar contra este demonio El equipo me lo han pasado mis colegas, que es lo que estaba diciendo, bueno lo que me han dicho que estaba utilizando un streamer, creo que era seca poco, sinceramente no he indagado muchísimo en la conversación Pero han dicho que este equipo funciona bastante, bastante bien, tenemos a Valenti, entiendo que para cumplir con la parte defensiva nos vamos a poner con bastante resistencia Gracias al equipo que le pongamos, como siempre, esto dependerá un poquito de los equipamientos que tengáis preparados para el personaje Y aparte pues llevamos a dos personajes para hacer bastante, bastante daño, llevamos a Jericho y llevamos a Escanor Verde, dado que el boss es del elemento azul ¿Qué hay que tener en cuenta? Parece ser que el boss tiene como distintas fases, de nuevo, esto es la primera vez que lo pruebo, así que me vais a permitir el lujo de poder, ¿cómo decirlo? Sí, es que al fin y al cabo va a ser como, como testear, como experimentar, porque ya os digo que no tengo ni puñetera idea Eh, me va a matar a Jericho y eso es muy malo, eso es muy malo, me ha restringido las estadísticas de recuperación, ¿no? Me ha restringido las estadísticas de recuperación y eso es muy pero que muy malo porque no voy a poder curarme El hecho de que esté focuseando a Jericho entiendo que es bastante malo para mí Muy poquito daño, Jericho, hija Eso ya ha estado mejor, pero te has curado muy poquito, yo creo que no va a ser suficiente Es que está Jericho recibiendo muchísimo daño, gente Vale, eso ya ha estado bastante bien Vale, vale, no sé si aguantaremos, eh, gente Ah, claro, vale, ya no tenía efectos de estado Vale, igual, igual soy yo el que soy bastante malo jugando a este videojuego, ¿no, gente? Pero bueno, de momento voy primero, lo cual está bastante bien Voy a bajarle las estadísticas ofensivas No tengo para bajarle las estadísticas ofensivas Pues lo que voy a hacer va a ser meterle un Cruel Sun Vamos a contar con que, por favor, Jericho sobreviva este turno Me gustaría bastante meterle el Ultimate Vamos a ver si metemos suerte Si tenemos suerte, perdón Como mencionaba, de momento voy primero, así que yo creo que puedo medio relajarme Uy, me pueden pillar Recordad que en función del daño que hagáis vais a conseguir más o menos recompensas Vamos, Jericho, aguanta, hija Vamos Un golpe más Sello No Vale, no, lo tenemos Lo tenemos, gente, lo tenemos Vale, vamos a tirar una carta para garantizar o para intentar asegurarnos el Crítico Lo cual estaría bastante bien Ahora no podemos conseguir Orbes de Ultimate Pero ya teníamos el Ultimate, así que estamos salvados No ha saltado Crítico Lástima Bastante feo ¿Tendrá protección contra los Críticos el Boss este? Lo que sí que me doy cuenta es que Que tiene mucha vida aún, ¿no? Gente Se ha curado un montón, eso me ha venido muy bien Vale, por rusear las Ultimate de Jericho parece ser bastante buena idea Dado que ya sabéis que, que bueno Parece ser que le está fucuseando todo el rato Valenti que la llevamos para hacer Eh, 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 eh Vale, claro, la ha pegado con un Con un golpetazo de El problema es que parece ser Uh, 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 wait, wait, perdón El problema es que parece ser que pierde Los, los debuffos Cada turno Y eso es muy malo Eso es muy malo Porque obviamente no podemos Pegar con Jericho Sin antes activar Una de las habilidades por aquí Que podría estar tirando estas habilidades Pero es que prefiero Tanto tirar las cartas De otros personajes Algo bueno Por aquí ahora sí que me va a venir bien Tirarlo Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y supongo que Uff, si es que no lo sé, gente No lo sé Vamos a tirar una de estas ¿Por qué no? Para hacerle un poquito más de daño Si es que se le mantiene Porque ya os digo Parece que, parece que no se le mantiene, ¿no? Vamos a tirar por aquí la última de Elcanor Un buen Critiquín Muy buen Critiquín Me pondré por delante con esto Debería ponerme por delante con esto Correcto Ya os digo A ver si sobrevive Jericho Me gustaría tirar alguna carta Alguna ultimate más de Jericho O sea, sobre todo para Uff Me da a mí que no lo vamos a A poder hacer gente Uff Vale, te quita Te quita rarezas Te quita rarezas de cartas Y eso hace que te quites Los típicos orbes, ¿no? Como la ultimate de De nuestra amiga Lilia Como la ultimate de De otros personajes Vamos para allá Vamos a intentar sacar la ulti De esta señorita Cosa que me preocupa Porque yo creo que se me va a morir Pero bueno A ver si con suerte Sacamos algunos que otros críticos Ahí tenemos un crítico Nos podemos curar bastante Si no recuerdo mal Iba como un robo de vida Perfecto Yo creo que vamos a sobrevivir Otra vez Y ahora tendremos un ultimate Bastante, bastante potente De... Bajaríamos las estadísticas defensivas Tiramos la ultimate Y tiramos el la... El ataque cegador Vale Otro sello de nuevo Me está saliendo bastante bien De momento la run Me está saliendo bastante, bastante bien De momento la run Gente Vamos para allá Vamos para allá Y vamos para allá A ver cuánto daño hacemos A ver si salta el crítico Esta vez Lo he hecho al revés Tendría que haber tirado la... La punición Antes ha saltado el crítico Así que perfecto Salta otro crítico Nos curamos hasta arriba Un... Claro que sí El sello parece que solo dura un turno Lo cual está bastante bien Y Valenti no ha hecho nada en toda la partida Más que mirar Estaría mejor quizá traer a Merlin O algo por el estilo Es que Merlin la llevamos debajo de... De Scanor Y yo creo que eso renta bastante más Vale Pues se acabó el... Wait No, no, no Dejadme pegarme el último hit El último hit Gente, el último hit No peguéis No peguéis Está feo No peguéis No peguéis Vamos Jericho Ganamos Ganamos con Jericho Claro que sí El buen crítiquín Pues parece ser que este equipo funciona bastante bien No sé si habrá mejores... Mejores equipos Mejores setups Para enfrentarnos a este demonio Purimpu Jericho ha estado al borde de la muerte bastantes veces Pero si tiramos sus cartas Pues vamos a ir bastante bien También recordad que podéis ponerle bastante robo de vida 41% del daño 2.500.000 Ha estado bastante bien No sé si alguno de ellos ha estado utilizando a Derieri Que obviamente al perder en elemento contra este señor Es bastante peligroso utilizarla Pero al mismo tiempo Supongo que puedes stackear sus buffos Y si stackeas sus buffos Y puedes, yo que sé Llevando a Gouzer también Y protegiéndote bastante bien con sus... Con sus buffos que hacen la evasión Ya lo sabéis Pues puede ser bastante interesante Pero de nuevo Como estáis viendo por aquí Conseguimos las medallitas Las medallitas que podremos canjear En la tienda Para poder conseguir diversos ítems Entre ellos algún ticket de parte 2 Etcétera, etcétera, etcétera Así que muy interesante este evento Gente Recordad que para spawnearlo Tenéis que hacer Tanto runs Si no recuerdo mal con... Lo tengo por aquí Las runs que tenéis que hacer Para spawnear a este demonio Para conseguir los ítems Que son necesarios Para spawnear a este demonio Que podéis conseguir 50 por día Serían tanto escenarios gratuitos Como enfrentamientos mortales Así que... A darle caña, gente Espero que os haya gustado este vídeo No sé si tendréis otro vídeo aparte Con una guía como tal del evento Con las mecánicas O con los mejores equipos Para enfrentaros a él Pero yo creo que... Que bueno Que todo el mundo a día de hoy Ya cuenta con Scanor Todo el mundo cuenta con Jericho Obviamente Valenti es la carta más rara Por así decir Del... Del... Del equipo De hecho No sé si os lo he dicho Pero de cuarto Estaba llevando a... A Golgius Lo cual me parece Bastante xd Pero bueno Sin más De nuevo Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!